¡Venga a la acción comunal! ¡Venga a la acción comunal! El país ha realizado y lo ha hecho nuestro gobernador Nicolás García, más de 120 mil millones de pesos ejecutados directamente por los comunales, vamos a terminar con 2 mil obras de impacto social ejecutadas en todo el departamento, mil juntas de acción comunal dotadas y todo esto gracias a este gran equipo, gracias a la enseñanza que nos ha dado nuestro alcalde, a las enseñanzas que nos han dado cada uno de ustedes y como luego alcanzarlo a replicar en todo el departamento. De nuevo mi admiración, mi gratitud, muchísimas gracias por permitirnos construir hoy un gran equipo de trabajo.